Hola, ¿cómo es? My dog, wow, wow, mi perro Bueno, vamos a seguir grabando el video número 10 Ten video Vamos extendiendo un poco, eso tampoco lo hagan, si no son muy avesados Y acá lo que les voy a mostrar es una secuencia de aves Es básicamente una secuencia de estiramientos Y de fortalecer toda la zona lumbar Lumbar y extender todos los dorsales y piernitas también ¿La vemos? Es una secuencia que yo implementé con mis alumnas Que a veces les gustaba muchísimo Nos saludamos primeramente Inhalo profundamente Extiendo Extiendo bien las palas del cigüeño Inspiro profundo Aposo ambas manitos Y voy con una rodilla al frente Extiendo la otra pernita Aposo firme las manos, firme Inspiro profundo Levanto Ahí está, tranquilo Me relajo Inspiro profundo Parqueando subimos Cisne Exhalo profundo Exhalo profundo Extiendo un poquito más Paloma en equilibrio Exhalo Exhalo Me voy a sentar Inspiro Talón al pelleo Aposo el cuadricep Cuidado de no lastimarse Solamente Solamente para subir Avesados O avanzados Media paloma Respiro Inspiro profundo Extiendo manitos Me formo en posición de banco Aposo Aposo en el chakra Aposo antebrazos Inspiro profundo Misma pierna que estoy trabajando Elevo Pájaro mirando al sol Extiendo 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 sin doblar la pierna Si la levanto mucho la pierna no me queda extendida Así que no la levanto demasiado Exhalo Bajando Inspiro profundo Y voy A otro cisne Esto también es otro cisne Respiro Exhalo Me pongo En cubrillas Hago unas cubrillas si quiero Extiendo bien Sostengo Postura de equilibrio Fortalece Absolutamente Todo el cuerpo Hombros atrás Mentón al frente Inspiro Bajo Y vamos a hacer Una grulla Estaba cuidado Cuidado con las muñecas sobre todo ¿Cómo se realiza? Planto manos Planto manos Hundo las manos en el piso Inspiro Inspiro profundo Elevo 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 las rodillas Elevo las rodillas hasta arriba Hasta los hombros Inspiro Forza del abdomen Me balanceo hacia adelante Respiro Y elevo Más tranquilos Seguramente la elevación es mayor Se anudamos Y se puede iniciar secuencia grave Con la otra piernita Todo lo que hicimos con el otro lado Trabajamos con el lado izquierdo Lo haremos con el derecho Bueno, espero que les haya gustado Me cansé Estoy un poquito cansada Así que bueno Nos vemos en el video próximo Este ha sido el video número 10 Este es Mi nombre María Yrigosen Para Sol y Luna Estudio Soga y Arte Nos vemos Nice day Que tengan una hermosa tarde Está maravillosa aquí Ni se imaginan